El ayuno intermitente puede provocar visión borrosa, falta de energía e imposibilidad para realizar ejercicio físico de alta intensidad. Estas son las palabras de una nutricionista brasileña sobre el tipo de dieta o tipo de protocolo de ayuno intermitente que hace el futbolista Marcos Llorente. Vamos a analizar el artículo del diario ASS, iba a decir el otro, la competencia, del diario ASS en su sección Tiki Takas, donde nos habla de que una nutricionista brasileña hace ciertas afirmaciones sobre el ayuno intermitente que practica Marcos Llorente y muchos otros futbolistas. Hola, soy Roberto Oliver, nutricionista de algunos de los mejores deportistas del mundo, ya lo sabes, y vengo a hablarte de nutrición, de salud, de rendimiento deportivo y de algunas tonterías relacionadas con ello, porque hoy toca también hablar de lo que considero tonterías, con todo mi respeto. También hay que dar el beneficio de la duda a esta nutricionista brasileña, porque no sabemos si exactamente el diario ha seguido o ha puesto todo lo que ella ha dicho y no ha ido seccionando como ocurre muchas veces en televisión, en prensa o en lo que sea. Bien, entonces, el titular es este. La locura de Llorente. Bueno, ya empezamos con un titular que es un poco exagerado, llamémoslo de esa manera, para llamar la atención, obviamente. Pero bueno, la locura de Marcos Llorente. Bien, Marcos Llorente es un futbolista actualmente del Atlético de Madrid. Yo soy del Madrid. Se nos fue. Y está obteniendo un gran rendimiento, o está dando un gran resultado al Atlético de Madrid. Y es famoso porque se, entre comillas, se cuida. Yo creo, es que digo entre comillas porque yo no conozco lo que come Marcos Llorente. No, de momento no lo tengo entre mi lista de superdeporcista. Es famoso porque se cuida mucho la alimentación, cuida mucho su forma de vivir. Es muy sanote. El chaval, pues, como ese yerno que quieres para tu hija, en teoría, guapete, con dinero y se cuida. Va bien, ¿no? Bien, pues Marcos, una de las cosas que hace para cuidarse es practicar un protocolo. No para cuidarse, sino que lo practica. Un protocolo de ayuno intermitente. Uno de ellos, que es el 16 horas de ayuno, 8 horas para comer. A veces, cuando se va con el Atlético de Madrid a entrenar, pues realiza el entrenamiento en ayunas. Bien, esta nutricionista brasileña afirma muchas cosas que realmente no tienen mucho sentido. Tendría sentido si te pones en un punto de vista super extremista y en nutrición afirmar algo. Por favor, te van a dar un guantazo. Así que tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Bien, voy a leer con vosotros los titulares que aparecerán por aquí. No sé si en pantalla completa o aquí. Ya veréis si se ve pequeño, pues lo pondré en pantalla completa. Yo voy a ir seccionando el artículo, pues, un poco como me dé la gana. Es decir, voy a cambiar un poco el orden, ¿vale? Dependiendo de la importancia que yo crea que tiene cada comentario. Empezamos. Y la primera frase que destaco dice... Que me mueve la cámara. Siempre me estoy moviendo. No me mováis mal la cámara. El primer titular que sale en ese tiki-taka en el diario Ash de esta nutricionista brasileña dice... La dieta paleo y el ayuno intermitente suelen estar asociados a la pérdida de peso. Bien, no es para nada así. El ayuno intermitente y la dieta paleo tienen muchos beneficios y, como todo, si te pasa, pues, puede tener prejuicios, ¿no? Pero no tiene por qué asociarse para nada. Por ejemplo, un ayuno, que es concretamente de lo que habla en este artículo, aunque creo, no lo sé él, que creo que Marcos también practicaba la dieta paleo, ¿bien? Dice que el ayuno intermitente suele estar asociado a la pérdida de peso. Eso es ser muy sesgado, muy cortante. Eso es dar la mitad de la información. No es así. El año intermitente, entre otras cosas, señorita o diario, no lo sé, una de las mayores particularidades que tiene es fomentar la autofagia. Es decir, va a ayudar a que el cuerpo, si no introduce muchísimas calorías, entre o aumente su autofagia, que es esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de detoxificarse e eliminar, reciclar algunos metabolitos, celulares y orgánulos que se han vuelto aberrantes o que ya no cumplen su función. Por tanto, no tiene nada que ver practicar ayuno intermitente con querer perder peso. A veces sí se puede asociar, pero de eso estamos hablando de gente que no tenga ni idea, porque hay tropecientos mil estudios que hablan claramente de que el ayuno intermitente, si tú sigues consumiendo las mismas calorías, pues prácticamente no tiene diferencia en cuanto a la pérdida de peso que puedas conseguir con una dieta normal de reducción de calorías y de pérdida de peso. Por tanto, asociar el ayuno intermitente con pérdida de peso no tendría nada que ver. Puede tener muchos beneficios, por ejemplo, se me ocurre, lo lanzo así, pues simplemente si eres una persona, imagínate que tienes malas digestiones, pues si tú entrenas en ayunas, es muy probable que esa digestión del desayuno, obviamente no te estorbe, puesto que no has desayunado en esa práctica deportiva. Por ejemplo, a mí me pasa, yo entreno muy bien en ayunas, soy capaz de entrenar mucho tiempo y mucha intensidad porque estoy acostumbrado. Obviamente tendrás que hacer un proceso poco a poco, ir alargando en el tiempo, ir comprobando, ir conociendo tu cuerpo, ir viendo la intensidad o no que tolera cada persona. Bien, entonces eso es muy importante, asociar ayuno intermitente con pérdida de peso no tiene ningún sentido porque si tú, te pongo un ejemplo para ti, que eres muy cazurro, si tú llegas y solamente comes hace 16.8 como Marcos, pero en esas 8 horas te metes 4.895 calorías, pues seguramente vas a engordar y da igual que hagas ayuno intermitente, ¿vale? O te inflas a carbohidratos, pues vas a engordar. Así que asociar eso, yo creo que Marcos, como todos los deportistas profesionales que yo llevo, estará perfectamente controlado por su nutricionista y no tendrá ningún tipo de falta energética. Uno, dos, dice, antes existía la máxima en el deportista de no desayunar, pero esto ya no es así, ya no se aconseja no desayunar a la hora de practicar deporte, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde es mi guapo? ¿Cómo que antes no? No sé, ¿cómo que antes se recomendaba o existía la máxima de no desayunar? ¿Qué estás hablando? Es decir, todo lo contrario, antiguamente existía la máxima de desayunar, pero desayunar tú, de desayunar los niños para ir al colegio, de desayunar todo el mundo, de desayunar, y si no desayunabas eras un raro y te ibas a morir prácticamente porque el desayuno era la comida más importante del día y en muchos sitios todavía se sigue dando esa importancia porque todavía nutricionalmente a lo mejor son un poco más ignorantes en ese sentido. Entonces, esto también es mentira, esta afirmación. Antes no existía la máxima de no desayunar, todo lo contrario, existía la máxima de desayunar, es ahora cuando se está, digamos, poniendo un poco más de moda el tema del ayuno, de no desayunar y de intentar flexibilizar el metabolismo de la grasa para que tu cuerpo entienda que hay otro combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, segunda afirmación. No. Three. ¿Cómo manejo los idiomas machos? Soy una máquina. Dice, también nos comenta la nutri brasileña, dice que para no ser perjudicial este ayuno intermitente, Marcos tendría que practicar deportes o ejercicios de baja intensidad porque si no comenzará a tener visión borrosa y pérdida de energía y en consecuencia no podrá realizar la tarea que el Cholo Simeone le pone, es decir, sin energía no podrá tener rendimiento deportivo. O sea, que Marcos Llorente lleva dos años o tres, no lo sé, lo que sea, teniendo su mejor rendimiento deportivo, practicando esta técnica y resulta que tú dices que va a tener visión borrosa, que no va a poder cumplir las órdenes de su entrenador, el Cholo Simeone, y que no va a poder tener rendimiento deportivo cuando está teniendo el mejor rendimiento deportivo de su carrera. Es decir, o no ves o no sabes quién es Marcos Llorente o alguien te ha dicho oye, hay un chaval que hace ayuno intermitente y lo hace en ayuna y se tira mucha hora entrenando. ¿Qué opinas? Y no sabes el contexto, no sabes quién es Marcos, no sabes cómo se cuide, cuánto lleva haciéndolo y cómo es de flexible metabólicamente su cuerpo. Existen muchísimos deportistas como míos, por ejemplo, como Ignacio Fontes, campeón de Europa, no de España, de Europa, sub-23 de 1.500 metros, donde quien corra lo sabe, ese tipo de deportistas tienen un entrenamiento durísimo, súper duro, con mucho kilometraje, con mucha intensidad y tengo afirmaciones donde Ignacio me dice que muchas veces su mejor entrenamiento lo practica haciendo ayuno y en dieta cetogénica. ¿Qué me estás con Tainer? Y es que el problema viene que mucho nutricionista es, como yo digo, estudiodista. Quiere decir que se basa muchísimo en los estudios de cierto grupo, de cierto, un estudio con cierto enfoque y no atiende a, o tiene en cuenta de que cada individuo es diferente ante el mundo del entrenamiento y ante el mundo de la nutrición y que lo que le va bien a una persona no le va bien a otra y viceversa. Pero esto es de primero, de nutrición y de segundo, de entrenamiento. Os lo digo porque es verdad que hay mucha tendencia a pensar que no se obtiene ningún tipo de beneficio de entrenar en ayunas o con un protocolo de ayuno intermitente si tu nivel de entrenamiento o tu entrenamiento que vayas a realizar empieza a ser de alta intensidad y demás. Esto no es así. Como en todo, cada persona, si tú estás muy adaptado, como Marcos lo estará, como Ignacio Ponte lo estará, y como, por ejemplo, Ibai Gómez, que es otro futbolista que destaca también encima, encima, encimísima, destaca por su poderío físico, quiere decir que no se puede mirar solamente en una dirección y que hay otras alternativas y otro tipo de deportistas y otro tipo de cuerpos. Yo tengo corredores de ultradistancia como Beni, como Benito Andrés San Juan, Vistos Pimentel y que son capaces de entrenar dos horas sin ayunas y llegan a su casa, se duchan, comen y están perfectísimos de la muerte. Seguramente, a este tipo de deportistas como Ignacio Ponte, a Marco Llorente, a Ibai Gómez, que tienen una musculatura encima extraordinaria, pues, si lo estudian haciendo ese tipo de protocolo que está haciendo, se darán cuenta que no tienen ningún tipo de problema para sintetizar masa muscular, que no tienen ningún tipo de bajada energética y que su analítica es increíblemente buena. Lo que pasa es que si nos fijamos en el estudio que se hizo con ciclistas que no se queden o en el estudio que se hizo en las personas con obesidad para perder peso, pues no, en ese estudio lo que estaban mirando pues tenía algún tipo de respuesta que seguramente no va a tener Marcos. Así que no hablemos tontería ni milonga ni englobemos a Marcos Llorente con el vecino del pueblo que hace running el domingo por la mañana, que no es así. Además, que esto que no es tan determinante, que el cuerpo es una bestia, que el cuerpo se adapta a todo, a todo prácticamente. Si tú entrenas en ayunas y no estás acostumbrado, si tú lo haces de forma correcta, seguramente te vas a adaptar con el objetivo que quieras conseguir, ¿vale? Con lo que sea que quieras conseguir. Si Marcos Llorente lleva practicando, yo que sé, cuatro o cinco años este tipo de protocolos, pues es posible que durante los veinti... no sé cuántos años tiene, los veintidós años de antes, sí desayunaba y también tenía un genial rendimiento en los entrenamientos y ahora no desayuna y sigue teniendo un genial o mejor todavía rendimiento en los entrenamientos. Es decir, el cuerpo se adapta a lo que le vayas haciendo. Es que hay mucho nutricionista, defensor a ultranza de los estudios, pero que luego clínicamente o no tiene experiencia o no ha tenido casos donde haciendo este tipo de protocolos pues la gente mejoró y era una bestia deportiva y eso... Es que me joda muchísimo que me voy. He vuelto, ¿eh? Pero porque sois vosotros. Entonces, como os estaba contando, como todo en la vida, seguramente cualquier técnica nutricional puede tener sus beneficios, cuanto más extremo lo lleves, pues hay más riesgo de que te pases y te sientes mal y va a tener sus perjuicios, ¿vale? Pero no todo el mundo es igual ante la nutrición. A uno le va bien una cosa, a otro le va bien otra y yo creo, pues, que como todo en la vida, ¿no? Bien, entonces, dejado de tontería, el ayuno intermitente no provoca visión borrosa, provoca visión borrosa, que no tengas energía y no metas las calorías suficientes y no metas los macros suficientes y ya está. Encima, ya te digo, como digo, el ayuno intermitente pues puede... o entrenar en ayunas pues puede tener su perjuicio y puede tener su beneficio como no tener digestión, por tanto, estás más ligero. Si tú haces una carga energética la noche de antes y imagínate y cena, pasta y ¿por qué tienes que desayunar a tope si te acabas de meter una carga energética? Si tu cuerpo está a tope de energía y te hais ido a la cama, ha gastado esto de glucógeno mientras estabas durmiendo, que no tiene sentido, ¿eh? Hay que analizar muchos aspectos. Tú que sabes lo que ha cenado Marco Llorente para decir que si sigue así se nos muere Marco Llorente. No, señor. Y así hay muchos deportistas. Ya os digo, yo tengo muchísimos deportistas como Tony Abadía pues que son capaces de meterse 20 kilómetros en ayunas y te hace una media de 3,15 el kilómetro. O sea que nada, ayuno intermitente no provoca ceguera, ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios, ayuno intermitente si te pasas pues te vas a sentar mal pues como todo en la vida. Así que si te ha gustado este tipo de vídeo suscríbete a mi canal, díselo a tus amigos, dile cuánto aprendes, cómo mola y no sigas a nutricionistas que sean tan sectarios porque si no te vuelves y creamos la religión del antiayuno o de lo que sea. Nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado y ya os digo a seguir bien. Chao, chao. Hasta luego.